Saludos. El Departamento de Investigaciones Criminales pone a disposición de la justicia a Reyes Sorria alias Mono de 18 años. Este junto a otro elemento en proceso de identificación despojaron con arma de fuego a un vendedor y también de la suma de 13 mil pesos en efectivo según el denunciante. En el municipio de Villahermosa además fue detenido por miembros de investigaciones criminales Ricky Rafael Rigo de 41 años tras ser sorprendido violentando la ventana trasera de una vivienda. Al momento de la detención se ocuparon artículos los cuales pretendía sustraer de la misma. En otro particular el Departamento de Interpol entregó este fin de semana la dirección de investigaciones a Chayana Alexander Castro de 31 años el cual estaba siendo buscado con orden de arresto por su vinculación en un caso de presunto sicariato por causar herida de bala a una mujer cuando se encontraba en su residencia ubicada en el sector de Río Salado el pasado año. También los integrantes también informamos que en otro particular fueron sometidos este fin de semana también los integrantes de una presunta banda de malhechores Los Champú responsable de agredir a un comerciante con arma blanca y cometer otras acciones violatorias. Ya fueron puestos a disposición con orden de arresto. Mientras que miembros de la policía preventiva apresaron a Andrew Lake de 59 años, este acusado de penetrar en el interior de un negocio en el ensanche Laos y agredir con arma blanca a un hombre. El detenido mediante orden de arresto será puesto a disposición de la justicia. También un hombre que era buscado por la policía por la comisión de diversos hechos delictivos en esta ciudad de la romana resultó muerto al enfrentar una patrulla de la policía en la Altagracia. Este se trata de Tommy Alexander Mercedes de 26 años quien era buscado con orden de arresto por ocasionar la muerte del nombrado Francisco Alberto Constanzo por viajes resillas personales ocupando un arma de fuego. Ya finalmente busca la Policía Nacional busca de manera activa a dos hombres por homicidio. El Departamento de Investigaciones Criminales está tras la captura de Riquelvin Julián Doroteo alias Chivita y Orlando Sánchez Mercedes alias Orlandito. Chivita está siendo requerido con orden de arresto y también Orlandito buscado por homicidio solicitando ambos con órdenes de arresto, los cuales le exhortamos que se entreguen por la vía que consideren conveniente con relación a estos hechos. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos.